Me quedé en tres minutos, a ver si te doy una tenis. Atenta ahí, davant a la dreta, así a la dreta, por ahí, por ahí, abajo, a poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, no, esto no me hagas, esto es top. Vamos a probar. A falta tú un poco de fijar la rueda de puesta. Mejor, mejor, la suspensión va mejor. ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¡Verdad! ¡No pero sí! ¡Verdad! Por aquí, ahí. Este trocito es por aquí, por la izquierda.